¡Gracias! 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 Eso fue un circuito de algo porque la niña mía yo acabo de llegar ahora y la niña mía me dijo que le dijo a un señor hay como un humo de algo y dice no, eso es un humo que están dando por ahí y... cuando cuando ella dice pues está bien y ella sale donde las tías de ella y la mamá estaba allá y la fue a buscar y cuando vino de allá pues acá ya estaba todo quemado pero no hay problema Dios es el único grande que sabe y lo grande es que estamos vivos ¿Puedes sacar algo de la casa? No podemos sacarnos nada me quedé con esto No, no, no yo no tengo problema con nadie eso no fue problema de nada eso fue problema de algún circuito algún alambre de chocoya había gente en la casa había gente en la casa se acababan de salir ahora mismo y de una vez sucedió el caso ¿Tú cuida la luz entonces? Claro mismo no puedo cuida la luz porque eso fue algún choque de algo ¿Cómo se llama la comunidad? ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!